Jesucristo es el camino, la vida y la verdad. Si tu fe está puesta en su palabra, vencerás. Todo lo que pidas en su nombre, el Padre lo dará. Solo si lo estás pidiendo, conforme a su voluntad. Él está a la puerta y llama a Silo, oh Dios, ábrela. Prepárate que Él entrará y junto a ti Él cenará. Esa puerta es tu corazón, lo sanará y transformará. Si te sientes solo y confundido, háblale. Él está dispuesto a escucharte y responder. Quiere que le ames con tu mente, alma y corazón. Y que solo a Él le alabes por ser tu creador. Él está a la puerta y llama a Silo, oh Dios, ábrela. Prepárate que Él entrará y junto a ti Él cenará. Esa puerta es tu corazón, lo sanará y transformará. Él está a la puerta y llama a Silo, oh Dios, ábrela. Prepárate que Él entrará y junto a ti Él cenará. Esa puerta es tu corazón, lo sanará y transformará. Jesucristo es el camino, la vida y la verdad. Les damos la bienvenida a este bello programa Compartiendo la Visión. Gracias por el privilegio de poder llegar a donde quiera que ustedes se encuentren. En casita, en el carro, no sé a dónde están, viendo este programa o escuchándolo en la emisora. Pero les damos la bienvenida. Tenemos una invitada muy especial desde España, Sarai Gallardo. Se encuentra vía Skype. Vamos a saludarla y vamos a conocerla. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, corazón? Gracias por estar aquí en el programa, Sarai. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por poder hacerme partícipe de este programa. Y realmente me encuentro bien, muy feliz de poder compartir con ustedes. Qué bueno. Bueno, estoy muy ansiosa de conocer mucho del tema. Jesucristo es el camino. Sí, sí, es el tema promocional que pude compartir hace ya tiempo. Pues es muy lindo el video musical. Cuéntanos cómo fue que se creó la idea de formar este tipo de video muy creativo, muy animado. Pues realmente queríamos hacer, sí, algo diferente. Queríamos hacer algo mucho más dinámico. Y Jesucristo es el camino y Jesucristo es el camino, pues nos dio el pie para esa idea, para que pueda llegar el mensaje cada vez a más personas y de una manera diferente. Realmente hicimos este video como un video secuencia de fotos que se hacen en edición. Y fue bastante lindo y divertido trabajar en esto. Y ahora, ¿a dónde fue que localizaron el lugar específico para los colores que estaban buscando? Porque esa es otra que también se convierte en un reto. Sí, sí, realmente es así. Lo que hicimos fue, realmente el video se hizo cerca de donde vivimos. Cada vez que pasábamos por un lugar, una calle del vecindario, veíamos unas puertas que salen en el video. Que yo siempre decía, yo quiero tomarme una foto ahí o hacer un video ahí. Y era así algo tipo vintage, como se está llevando ahora. Y cada vez que pasaba por allí decía lo mismo. Hasta que llegó la idea del video y yo dije las puertas que siempre miro. Y nada, de allí tomamos la idea, grabamos exactamente en la calle totalmente para hacer este video. Y también lo que hicimos fue buscar, como la canción habla de que Jesucristo es el camino, quisimos hacer alusión a un puente que también sale en el video, o un camino, para que tuviera algo que ver con lo que se estaba cantando o lo que se quiere expresar. Yo sé que la audiencia y los radio oyentes se van a deleitar muchísimo con el tema, porque no tan solo el video es precioso, sino el mensaje es bellísimo. También tu voz, una voz muy privilegiada. Y le damos gracias a Dios por tu vida. Ahora queremos saber cómo es que surgen las canciones que escribes. Pues mira, es un testimonio de mi vida, porque desde muy pequeña me gusta cantar y siempre había querido entrar en el mundo de la música. Y desde pequeña le decía al Señor que quería cantar, pero no sabía cómo hacerlo. Y me preguntaba si yo iba a cantar canciones que componían otras personas o yo las iba a componer, porque yo pensaba que no tenía ese talento. Y un día hablando con una amiga, ella que también canta, me dice, mira, yo compongo y se lo pedí al Señor. Y el Señor me lo dio. Y yo desde allí me quedé con eso en mi mente y le pedí al Señor en oración que me diera eso de componer, que cómo yo podía escribir una canción, que cómo Él podía inspirarme. Y realmente la primera canción que escribí salió de un tiempo de oración en mi cuarto, pidiéndole al Señor que yo quería hacerlo. Y efectivamente yo pude sentir cómo el Señor me dio eso en ese momento. Y pude comenzar. Vino directamente la letra de la canción y la melodía a mi mente. Y lo que hice fue tomar mi celular, grabar un pedazo en el quebranto en el que estaba, para no perder lo que el Señor me estaba dando y lo dejé allí. De igual forma quedó grabado, pero también quedó grabado en mi mente, porque eso nunca se fue de allí. Y sé que fue el Señor completamente que me ha dado esa inspiración. Es impresionante cómo el impacto de la música puede impactar la vida nuestra, en tu caso, y la vida de los jóvenes. Háblanos un poquito de esto, porque yo sé que al pasar ese lindo momento de... A veces pasamos situaciones, pero siempre Dios lo torna para un bien. Y de ahí salen cosas maravillosas que edifican la vida de la persona que está escribiendo el tema, porque está brotando ríos de lo que es Dios en cada uno de nosotros. Pero, ¿cómo edifica la juventud? Sí, efectivamente creo que la música es un lenguaje universal. Y es un medio por el que muchas personas y muchos jóvenes llegan a través de la música también a los pies de Cristo. Y la música secular llama mucho la atención a los jóvenes. Y por qué no nosotros como cristianos y como juventud cristiana podemos hacer cosas que también llamen la atención de los jóvenes y que los haga llegar a los pies de Cristo, que puedan conocer el mensaje de salvación a través de eso. Y realmente la música es un medio súper importante, porque como te dije es un lenguaje universal y todo el mundo escucha música, es muy poca a las personas que no les gusta escuchar música. Y por medio de lo que hacemos sé que podemos llegar a muchas vidas, podemos dejar un mensaje en el corazón de las personas. Y es para esto que el Señor nos ha llamado también a los adoradores, a dejar un mensaje y obviamente el mensaje de salvación en los corazones. Y ahora sigues trabajando en nuevos proyectos musicales. Sí, por supuesto. Ahora estamos trabajando en mi proyecto musical que ha estado en mi corazón desde hace mucho tiempo y sé que en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo, antes de crearme. Oh wow, eso es tremendo, porque eso te da la libertad de poder seguir expresando y debordando todo lo que Dios llena, porque somos una vasija que Dios empieza a llenar y nos empieza a usar y todo eso se empieza a debordar y toda esa creatividad empieza a renacer y a volverse algo maravilloso. ¿Cómo te sientes al ser escogida como la vasija de la adoradora? Realmente siempre le doy gracias al Señor porque me escogió para hacer esto. Tal vez muchas personas quisieran hacerlo. Tengo muchas personas a mi alrededor que dicen que yo quisiera cantar, yo quisiera tocar un instrumento y tal vez no tienen el talento. Y siempre le doy gracias al Señor porque lo puso en mí y porque yo puedo hacer algo a través de eso. Realmente he decidido obedecer a Dios porque muchas veces tal vez está el talento o la intención, pero tenemos temor tal vez, tenemos ciertas inseguridades que no nos dejan avanzar hacia ese propósito. Pero es un privilegio, siempre le digo al Señor que es un privilegio que Él me haya escogido a mí para llevar ese mensaje, para hacer algo diferente y me siento totalmente feliz y agradecida con Dios por eso. Amor sin condición es uno de los covers de las canciones que has hecho hasta ahora. Sí, es un cover que realicé de una canción que es Amor sin condición, que me encanta. Saber de ese amor del Señor que no tiene condición, que es eterno, que es inigualable, que es espectacular. Y esa canción llenó mucho mi corazón, por eso decidí hacer este cover que ha sido de bendición. ¿Verdad Saraí que vamos a Dios en medio del proceso, en medio de una situación y cómo a través de la alabanza, de la adoración podemos conectar con Él? Hay cosas maravillosas que se manifiestan, hay una paz, hay una transición de la mente que antes se sentía agobiada o se sentía mal por la circunstancia, pero cómo eso puede transicionar en el momento que alabamos y glorificamos a Dios. ¿Cómo es que esa situación se transmite en tu vida? Realmente es espectacular. Cada día que puedo escuchar canciones de diferentes artistas, gracias a Dios tenemos bastantes artistas cristianos que realmente tienen una música espectacular, una música llena del Señor, de la presencia de Dios. Y para mí la música es eso, yo siento que sin música yo no podría vivir. Y cada vez que tal vez estoy pasando una situación, un proceso como todo, lo primero que hago es llenarme de música. Lo primero que hago es poner una canción que pueda darme aliento en ese momento, que pueda calmar la ansiedad en ese momento. Y creo que por eso la música es un medio espectacular que puede llenar muchas vidas y que llena muchas vidas. Siempre digo que la música llega totalmente al espíritu y es lo que te hace, en mi parte, la música me hace levantarme cuando realmente he sentido que he desmayado, que he desfallecido. Escuchar una canción que viene directamente de parte de Dios y habla a mi corazón es espectacular. El proceso creativo para la creación de una música, siempre uno pasa por, como tú acabas de decir, algunos procesos, pero hay un testimonio en particular que viene a mente que puedas compartir con nosotros hoy. Sí, mira, tengo el primer tema que te comenté, que llegó a mi mente cuando estaba en oración, se llama Vivir cada día. De este tema no tengo un video aún, estoy todavía trabajando en eso, pero el Señor me daba esta canción, porque realmente esta canción la escribí en la etapa de 18 años, 19 años, y estaba en esa etapa de que tú estás en la iglesia, sirves al Señor desde pequeña y todo eso, pero también que vienen dudas, que vienen cosas que te hacen como desfallecer en la fe en algún momento. Y yo le decía al Señor que yo no le quería fallar en mis pensamientos, en mis actitudes, en lo que hacía, y salió este tema Vivir cada día, y el tema habla de que quería ser un reflejo del Señor, de que yo sé que soy una carta leída, de que yo sé que puedo vivir en santidad, que puedo vivir en integridad, y que puedo vivir cada día para agradarle al Señor. Y realmente esa canción me llenó de mucho aliento, y la escribí en un momento que tal vez habían dudas, que tal vez había aflicción, pero que el Señor volvió a encaminarme en él. Sarai, cuando dices integridad, qué importante esa palabra, porque cuando caminamos del modo de Dios, y de lo que Dios anhela que nosotros expresemos como testigos del reino, qué paz hay en nuestras vidas, es impresionante. Así es, totalmente. Nosotros como hijos de Dios, esa palabra es totalmente importante, porque es el testimonio que nosotros damos de Cristo. Y la integridad juega un papel fundamental en lo que nosotros hacemos, pensamos, lo que decimos a diario, y todo se basa en eso. Muchas personas nos están mirando, así sea en nuestro trabajo, así sea en nuestras universidades, en nuestro hogar, en cualquier lugar en donde estemos, aún dentro de la iglesia, y esa integridad es lo que nos debe mantener y dar el testimonio de Jesucristo. ¿Qué mensaje les puedes regalar a la audiencia para que ellos se encaminen en esa verdad y se sientan mucho más libres? Porque cuando uno camina en esa integridad, camina en la verdad del Señor y en la verdad natural, y todo se hace mucho más fácil y todo es mucho mejor. Así es, totalmente. Yo a la audiencia que nos está viendo, pues les diría que así como yo soy una persona que nací en un hogar cristiano y que tal vez he vivido toda mi vida conociendo de Cristo y conociendo la verdad, eso es lo que me ha ayudado a caminar en libertad con el Señor. Y realmente el amor que puedo sentir hacia mi Señor, que siempre digo, si yo puedo sentir amor hacia Dios es porque Él me amó primero, así lo dice su palabra, y ese amor es el que me ha impulsado y que me ha llevado a tratar de vivir una vida de integridad, una vida consagrada a Dios. Y sé que cada uno de nosotros lo podemos hacer, porque Él es el mismo que nos da la fuerza, es el mismo que nos levanta y es el mismo que tal vez si fallamos, Él nos vuelve a limpiar esas heridas, Él nos vuelve a levantar y nos muestra el camino a seguir, totalmente. Y caminar en su amor, por amor, que es uno de los temas que interpretas, es importante reflejar el amor de Dios. Así es, así es, es totalmente importante, realmente su palabra nos dice que debemos amar, es lo principal, el amor hacia nuestro Dios y el amor hacia nuestro prójimo, y eso es lo que el Señor quiere que demostremos. Su palabra nos dice que así podemos reflejar a Cristo aquí en la tierra, y así podemos poder ver a Cristo entre nosotros, por medio del amor, y eso es lo que el Señor quiere que reflejemos aquí en la tierra, con los que nos rodean, con nuestro prójimo, y es ese amor infinito que Él nos ha dado a nosotros, y eso poder darlo a los demás, que el mundo ahora mismo necesita muchísimo, muchísimo del amor de Dios, y por eso el Señor nos ha puesto a nosotros como instrumentos en esta tierra. Sarai, vamos a visitar el lugar de los sueños. ¿Qué es lo que hay en ese lugar? ¿Qué es lo que no se ha cumplido hasta este momento, pero que anhelas de parte de Dios? Pues mira, desde muy pequeña he soñado, siempre he soñado a los lugares a los que el Señor me ha dicho que me va a llevar. Desde muy pequeña pensaba, yo quiero cantar, quiero ir a las naciones, y todas esas cosas, y el Señor lo ha hablado a mi corazón, y siempre le decía al Señor, ¿cuándo se va a cumplir todo eso? Y tal vez hasta el día de hoy no se ha cumplido a cabalidad todo, pero el Señor cumple sus promesas y yo sé que Él lo va a hacer, y en el momento en el que estoy, estoy feliz y viviendo cada día lo que el Señor está cumpliendo. El Señor lo hace poco a poco porque yo sé que también hay muchas cosas en mí que el Señor desea transformar, que el Señor desea cambiar, y que el Señor desea preparar para ese destino que Él tiene preparado para mi ministerio. Y realmente vivo cada día agradecida de Dios por lo que está haciendo en el ahora, porque yo sé que Él va a hacer grandes cosas en el futuro, en lo que viene para mi ministerio. Amén, amén. Te apoyamos en oración para que todos esos sueños y anhelos pronto se cumplan. Ana, viviendo en España, que ha sido uno de los países muy afectados por la cuarentena, ¿qué es lo que estás haciendo dentro de esta cuarentena? Pues mira, he aprovechado bastante el tiempo, le he agradecido al Señor por lo que he podido hacer en este tiempo aquí en Cerradita en Casa. Realmente es muy triste lo que está pasando a nivel mundial, y ya lo he dicho en otras ocasiones, y es que tal vez mi situación en este momento no es la misma que la de muchos, que la están pasando bastante difícil, que hay familias que han perdido seres queridos, que hay personas que están enfermas en este momento, que están pasando una situación complicada, que se quedaron sin trabajo, se quedaron sin ingresos, que se quedaron con deudas. Pero realmente le he dado gracias al Señor porque a pesar de que esas cosas nos han tocado también, porque vivimos en un mundo en el que también esas cosas nos tocan, pero hemos podido aprovechar el tiempo. Digo hemos porque lo he hecho junto a mi esposo, que es el que me acompaña en todas estas cosas. Hemos sacado proyectos que teníamos allí guardaditos, hemos grabado videos, hemos hecho tomas para cosas que tenemos en mente, y realmente ha sido un tiempo bastante provechoso aquí en nuestra casa, sacando todo lo que teníamos pendiente, porque realmente vivir aquí en España es otra cultura, es algo totalmente distinto a Venezuela, y el tiempo aquí es algo bastante fuerte, el hecho de que todo el día estás ocupado y solamente llegas a dormir a casa, pero decidimos, mi esposo y yo, aprovechar este tiempo para adelantar lo que teníamos allí guardadito, y seguir cumpliendo con lo que el Señor nos ha dado y obedeciendo al Señor. Vamos a ver, Sarai, la vida de otro punto de vista, porque ahora vamos a apreciar absolutamente todo, estando en la casa, la familia, los trabajos, todas las cosas, y que vuelvan a una normalidad. Dicen que es una normalidad totalmente nueva, pero bueno, que sea para la gloria de Dios mucho mejor, porque yo creo que ahora en estos momentos el valor de quedarse en casa y de valorar la familia va a brotar mucho más que antes. Así es, efectivamente, en eso confiamos y en eso esperamos en el Señor. Sé que como tú dices, vendrán tiempos tal vez diferentes, pero no dejamos de creer que el Señor tiene planes de bien y que esos planes de bien van a estar allí esperándonos. Por ejemplo, esta semana he sentido un poco de esa ansiedad o de ese sustico de, ok, va a volver otra vez toda la normalidad, ¿qué vamos a hacer? Ya he podido salir como unas dos veces a la calle y ya veo más gente, y da como esa cierta incertidumbre, porque creo que en este momento hay mucha incertidumbre de lo que pueda pasar, pero para los que estamos en el Señor, tenemos la esperanza de que todo va a estar bien y de que para los hijos de Dios todas las cosas ayudan a bien. Amén. Nos vamos entonces porque hemos llegado al final del programa, pero no antes quisiera que compartieras con nosotros cómo podemos accesar tu música y cualquier otra información que quieras compartir. Bueno, tengo un canal de YouTube, Sara y Gallardo, por allí me pueden conseguir, allí está el material de mi música, de algunos video covers que hemos grabado, de mi canción oficial, de la que hablamos anteriormente, Jesucristo es el camino, es su nombre, y también por las redes sociales, por Instagram y por Facebook, Sara y Gallardo me pueden buscar por allí, y siempre estoy subiendo contenido, siempre que voy a compartir algún video o algo, siempre por las redes sociales voy haciendo una cuenta regresiva o con alguna imagen se está avisando de lo que vamos a hacer, y pues por allí podemos interactuar y compartir de todo esto del ministerio que estamos haciendo. Gracias, Sara y recibe de nosotros muchas bendiciones y el apoyo en oración. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado, ¿qué les puedo decir? El mejor consejo es que si conocen a Cristo, profundicen esa relación, y si todavía no conocen a Cristo, es un perfecto momento para abrir tus brazos, abrir tu corazón, recibirlo y conocerlo. Es la mejor forma de vivir. Los amo, los bendigo, y hasta la próxima. Bye, bye. Antes de hablar, cantaste sobre mí, ha sido tan bueno para mí, antes de respirar, soplaste vida en mí, ha sido tan bueno para mí, Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición, me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí, no puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí, ha sido tan bueno para mí, ha sido tan bueno para mí, cuando no vi mi valor, te entregaste por mí, ha sido tan bueno para mí, oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición, me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí, no puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí, oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí, no hay sombra que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí, no hay sombra que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí, no hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí, No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompa Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Este fue tu programa Compartiendo la visión Bajo la conducción de Elaine Enríquez Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la visión O síguenos en todas las plataformas de OVM Radio En las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la visión